Los agricultores almerienses vuelven a tomar hoy las calles para continuar reivindicando medidas urgentes contra el grave problema que vive el sector. Una situación que se ha convertido en un punto sin retorno dada la escasa o a veces nula rentabilidad, por lo que demandan medidas estructurales que garanticen la viabilidad no solo del presente sino también del futuro de la agricultura. Medidas que deben adoptarse en todas las administraciones, no solo la andaluza, sino en el gobierno central y Bruselas. Así, esta mañana a partir de las 11 horas, los agricultores se han concentrado en el polígono de la Redonda de Elegido, movilización que también se lleva a cabo de manera simultánea en Cádiz, Cáceres y Badajoz, y en las que reivindican medidas concretas y con carácter urgente al objeto de que se establezcan mecanismos para establecer unos precios mínimos ante la distribución, además de denunciar la competencia desleal de países terceros y el incremento de los costes que han hecho de la agricultura una actividad inviable. Recordar que en el encuentro sectorial mantenido recientemente en el Ministerio, en el que si bien hubo acuerdo en señalar los problemas y la necesidad de articular medidas que solucionen una crisis estructural que se viene padeciendo y que se está agudizando en las últimas campañas, por el momento no existe concreción en estas, ni tampoco en un calendario de respuesta e implantación. Por ello, desde el sector lo tienen claro y no van a ceder ni una picea en presionar hasta que se ponga fin a esta situación o se muestre con hechos la intención de revertirla. Y por ello, las movilizaciones continuarán. Tal y como se anunciaba desde primeros de año las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, Coag, Iupa, el movimiento reivindicativo conjunto bajo el lema «A agricultura es al límite» no va a cesar y fe de ello da la nueva concentración de hoy. En dichos actos han estado apoyados además por Coexpal, Ecoal y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, en el caso de Almería y Granada, lo que ha permitido poner el foco sobre la realidad del sector y sobre la necesidad de que se busquen soluciones con carácter permanente.